Partimos juntos de la estación en una sola dirección para encontrar nuestro sueño de ficción Nuestras formas de viajar pueden parar en cualquier lugar Siempre que nuestro sueño empiece a cambiar Siempre que nuestro sueño empiece a cambiar Ahora que todo resbala como las nubes siguiendo al sol Porque todo nuestro sueño quizás fuera de ficción Quizás fuera de ficción Juntos buscamos la orientación sin ninguna solución Para encontrar nuestro sueño de ficción Para encontrar nuestro sueño de ficción Ahora que todo resbala como las nubes siguiendo al sol Porque todo nuestro sueño quizás fuera de ficción Quizás fuera Quizás fuera de ficción Quizás fuera de ficción